¿Qué es la ley de Perú? Ahora no sé las condiciones de Alberto Fujimori. Lo que hizo ya ha sido juzgado. Ahora, así como le dan a los terroristas, yo soy un militar, que a los terroristas le dan amnistía porque no le puede dar al presidente. Bueno, según dicen que no está enfermo, no es de gravedad lo que tiene. Pero si es un maltratable que no es muy grave, tendría que cumplir su condena. Una norma dada por el propio 26478, creo que es, dada por el propio Alberto Fujimori, prohíbe el otorgamiento e indulto a los condenados por secuestro agravado. La familia dice que su padre presenta un cuadro de salud grave. Esa es una versión de los familiares, pero sin embargo el propio Fujimori, en una carta escrita de puño y letra, al salir de la clínica San Felipe, señala que se ha restablecido bien del problema del granuloma que presentaba. Y granuloma no es cáncer. Desde el 2008 hasta la fecha no tiene cáncer, no ha presentado cáncer. Bueno, a mí me ha quedado clarísimo, después de escuchar a los profesionales médicos, que Fujimori, número uno, no tiene cáncer. Que en este momento es una persona libre de enfermedad. Yo creo que una de las cosas que más abona en contra del pedido y de los propios Fujimoristas es toda esta manipulación de información que se trata de hacer. Ah, no, si no tiene cáncer terminal, no. Claro, y eso depende de la sociedad, depende del presidente. Si está con cáncer terminal, claro. Porque tendría que darle indulto también a muchos otros que están en peores condiciones que él y que han cometido menos delitos que él. Claro, tiene su mal, entonces no, si no lo tuviera tampoco no le darían el indulto, ¿no? Mi opinión es que el señor Alberto Fujimori no califica para el otorgamiento de un indulto de carácter humanitario en razón de que su dolencia médica no presenta las características que exige la norma. Sí es una parte muy importante, la exactitud de si es terminal o no lo que tiene. En este caso, después de escuchar a los propios médicos, por más que luego se ha querido tergiversar esa información, queda clarísimo que Fujimori, Alberto Fujimori, hoy día no tiene cáncer. Vive en una cárcel, en una celda privilegiada, pero sí, sí estoy de acuerdo con el indulto. No lo sé, pero yo creo que sí es una persona adulta que necesita un beneficio del Estado, que ha sido una persona que ha hecho alguna vez un bien y también más mal que bien, pero es un humano como nosotros y necesita una oportunidad. Sí, claro, estoy de acuerdo, porque ha hecho buenas obras en Perú. Él pudo haber empezado con las mejores intenciones en su gobierno, pero cometió en el camino delitos graves, delitos probados en un juicio impoluto que ha sido reconocido internacionalmente. Que si eres poderoso, si has tenido el poder o lo tienes, por más poderoso que seas, cometes delitos, y delitos graves vas a tener que pagar. Hay que no perder de vista es que la estrategia política del fujimorismo es pretender hacer creer a la opinión pública que a través de este indulto iba a implicar una consagración de la inocencia de Alberto Fujimori. Eso es lo peligroso. No estoy de acuerdo, porque así como también él, muchos reclusos también están ahí y no tienen las mismas condiciones que él tiene para poder buscar un indulto. Bueno, yo creo que a estas alturas sí, porque él ya está bastante avanzado en su edad y creo que por esa enfermedad sí podría darse el indulto. Por los derechos humanos, creo que sí. No. La comisión está en la obligación, además de corroborar y verificar la información médica que de parte está ofreciendo la familia. Y esta comprobación se tiene que hacer a través de una junta médica. Inclusive se puede convocar a universidades, al colegio médico, a instituciones representativas, a especialistas de primer nivel para que conformen una junta con médicos independientes que den un diagnóstico real. Si a pesar de no reunir esa característica, el presidente de la República, porque es su voluntad, porque le da la gana, lo otorga, estaría incurriendo en un grave error y podría dar lugar a que los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta recurran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un pedido de supervisión porque se estaría dando una situación de impunidad contra uno de los principales responsables de los hechos de Barrios Altos. Entonces, no se olviden ustedes que el Estado peruano el 20 de enero del 2013 tiene que informar cómo va el caso Barrios Altos. Barrios Altos